Ella sí está Que así suena la hacienda Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que he venido Con el alma visione Más resultas como toras Un error haberte amado Se me escapa de las manos Y tu rosa es mi delirio Te concentraba de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo es de llorar Pues se acaba la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor no llora tanto Y en mi nace el rosa Y mi acto está llorando Licenciado Roy Y la doctora Está bailando con él Doctora Corazón Y aquí se va a hacer una novela Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Un amor que no he tenido Cual juguete que he venido Con el alma visione Más resultas como toras Fue un error haberte amado Que me escapa de las manos Tu rosa es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuanto tiempo he de llorar Pues se acaba la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor no llora tanto Tienes guinas en rosa Y mi alma está llorando Shakira Guina Gosa Gosa Se va, se va, se va a la cumbia Un saludo para los judíos esta noche A ver, señora Carmen Que salud Gracias.